¡Pip-pong! ¡Llevo Halloween! ¡Yay! ¡La fiesta de disfraces va a comenzar! ¡Ting con truco trato! ¿Quién eres tú? ¡Soy un pirata a la vista! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Trajiste ojos! ¡Pirata, pirata! ¡Feliz Halloween! ¡Ding, don, truco trato! ¿Quién eres tú? ¡Soy una bailarina! ¡Un, dos, un, dos! ¡Bienvenida a la fiesta! ¡Trajiste torta! ¡Bailarina, bailarina! ¡Feliz Halloween! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ding, don, truco trato! ¿Quién eres tú? ¡Soy un vaquero! ¡Yeeh! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Trajiste paletas! ¡Vaquero, vaquero! ¡Feliz Halloween! ¡Yeeh! 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 ¡Ding, don, truco trato! ¿Quién eres tú? ¡Soy un refrigerador! ¡Aaah! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Trajiste pasión! ¡Refrigerador! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Busca Pinkfong en YouTube!